Todo es lindo porque está el señor Flavio Mendoza, que es el director artístico más importante del Music Hall, que te va a tomar una pequeña prueba. No, por favor, el otro día te corté, Flavio. Hola. Es el último filtro, ¿no? Es para que saluda a todos. Este es el último filtro. Hola, reina. ¿Cómo estás, bonita? Sí, pero si vos, vos tenés que dar el visto bueno final. ¿Estás bien para bailar? ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A ver. Hola, Alma. No, para bailar, no, no me expongan, por favor, que estoy para atrás. Claro, pero también vos me vas a hacer... Bueno, la idea... Te hago algo sexy, vos sos una mujer sexy. Ya, 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 ya. Me encanta, me encanta. Vos sos una mujer sexy. A ver. Entonces, a ver. Sí, pero no se refleja en mi baile, lo sexy. No, no, bueno, pero... Para, 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 para. A ver. Vamos a hacerlo, señor director, por favor. A ver, ¿qué música querés? Sencillo, sencillo, sencillo. Y algo más sexy. Algo sexy. A ver, si pongas la piernita acá, hagas acá. Muy bien. Te ayudo. Y de acá haces esto. Me siento y revolto. Pelo, pelo. Mucho pelo. Claro, mucho pelo. Mucho pelo. Porque, a veces, cuando uno no sabe bailar, tiene que meter esas partes. Mucho pelo, mucho pelo. Todo un mujer oro. Pelo. Ay, mirá, qué buena música. Dale. Pará, si me quiebro, tengo de arreté, ¿no? Sí, 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 tranquila. A ver, sexy, vos sexy. Sexy. A ver, sexy. Pum, pum. Mierna. Mano, mano, mano. Muy bien. Pum, pum. Paso para acá. De acá me siento. Black belt belt. Muy bien. Pelo, mucho pelo. Pum. Pelo, 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 pelo. En lo que tengo con los pelos para que no sepan que no sabes bailar. Ahí está. No, Romina, muy... No, no, muy tronca, chicos. Tengo que... No aplaudan, no me mientan, tipo, soy muy tronca todavía. Estoy practicando. Yo, como jurado, te recomiendo que practiques, porque yo tengo una bolsa de... Yo, en los ensayos lo dejo todo, pero bueno, también hay que... Vas a aprender. Vas a aprender. A la escuela, al estudio, al estudio. A la escuela, al estudio. Me encanta. Pasa. No baila, no baila. ¿Qué es la que hay en la cesta? ¿Qué es decir? ¿Qué pasa, Chichela? ¿Qué pasa? Bienvenida. Gracias. Bueno, pare, pare, vamos a organizarnos. Bienvenida, Romina. Gracias. Un placer tenerte acá. Ah, sos bellísima, sos sexy. ¿Sabés bailar? No, nada. ¿No te diste cuenta? No. ¿Que no? Bienvenida. No, no, pero se aprende, todo se aprende. Lo hizo muy bien, y ¿sabés qué? Con mucha garra, además. No le mientan, no le mientan. No. Muy bien, bien. Escuchame. Cuando venís a un programa de televisión... Yo me siento igual porque siento que para mí es como un desafío de que soy intensivo de baile a full. Y ya están para ganar. Ahí no. Entonces, si no aprendo a bailar en el bailando, no aprendo nunca más en mi vida, así que... No, no.